La ausencia fílmica de Leos Caraxp ha sido bastante notoria dentro del cine, a pesar de ser uno de los directores franceses más populares. El año pasado se estrenó Annette en Cannes con mucha emoción, no solamente para el festival, sino para las audiencias, porque cada que entrega una película tiende a renovar el panorama de lo que propone precisamente en sus obras y la relación propia del cine y la vivencia personal. Lo interesante es que con Annette, Leos Caraxp rompía un espacio de no haber hecho una película dentro de más de 10 años. Eso es algo que he estado pensando bastante en estos días. Lo inevitable del tiempo presente en nuestros cuerpos y predisposiciones mentales sobre el arte, que conforme maduramos, pues ahí están, pero alterados. Lo deformamos, lo alimentamos, lo dejamos famélico de interés. Holy Motors me recuerda mucho esto, porque su estreno en Cannes fue en el 2012, y pues es uno de los mejores años del festival que yo recuerdo en vida, al lado de otras figuras como las películas de Wittenberg o de Cronenberg, al lado de la última película de Abbas Kiarustami. Y Holy Motors, a pesar de no haber ganado en competencia, ese premio fue para Amur de Miquel Haneke, terminaría por ser reverenciada no solamente como una de las mejores películas del festival, sino del año, de la década y para donde vamos de las mejores del siglo. Esto sin duda algún alimentó el morbo de las audiencias y mío para verla, y pasada una temporada me recuerdo formado en la fila de la muestra de la Cineteca de mi ciudad para ver Holy Motors, de hecho era una tarde lluviosa, sin saber mucho de lo que era. Recuerdo el anuncio con la canción de Kyle Minow en los promocionales del evento, y sobre todo la escena de Denis Lavant saliendo de una rampa con la limusina y sus luces prendidas, pero eso era todo lo que conocía. Estaba esperando sorprenderme y Holy Motors es de esas cosas que me gustaría volver a sentir. Esa falta de conocimiento, ignorancia, pero aceptación de lo que vendría me hizo sentir manavillado, porque realmente es una película que a ojos prejuiciosos se trata de estas cosas extremadamente pedantes, pero es una película sin rumbo y sin aparente intención que no deja de sorprenderte. Realmente creo que a diferencia de la semana pasada en donde decía que se tenía que tener un conocimiento de Twin Peaks para entender su película, pues en Holy Motors es lo opuesto. Creo que mientras menos se sepa mejor, y creo que no sirve de mucho exponer lo que significa o intenta exponer previo al filme. Si te convence la idea de ver una película de entre las mejores que se han hecho, ve a verla, incluso por morbo, vela, y ya después si no te gusta, pues ahí dices, vaya, los críticos tienen algo en la cabeza. Ahora, si ya lo hiciste, quizás haya una pregunta bastante primordial. ¿Qué carajos fue todo esto? Holy Motors es una película que bajo los lineamientos argumentales clásicos o propuestos por lo establecido, no tiene interés de formular siquiera uno. Los primeros minutos muestra a un banquero saliendo de su casa y recibiendo llamadas en su limosina para después, dentro de todas las cosas, volverse una anciana mendigando. Nuestro instinto es tratar de entender por qué lo hace y si esto tiene alguna relevancia dentro de su vida de banquero, pero conforme pasa el día, pues el banquero deja de ser banquero, ni siquiera hace algo similar a su trabajo. Y estamos realmente viendo a un sujeto a bordo de una limosina blanca interpretar varios papeles. Esto plantea un postulado de Carax frente al placer de la actuación, que el que personifica es capaz de meterse a mundos totalmente dispersos de género y tema para poder encarar una realidad que solo ocurre durante la instancia en donde este personifica otro cuerpo o identidad. Por lo que no es extraño incluso ver al actor fallecer por su propia mano en constantes ocasiones cerrando este ciclo de narrativa y nunca tener una consecuencia incluso a sus propias manos. No importa eso. Es muy bello entender esta dedicatoria al cine y también encuentro que Holy Motors es una película establecida pues desde lo instintivo. Carax formula sus escenas casi en una inmediación apurada por las situaciones, desprendiéndose constantemente de actores que buscaba volver a colaborar con él, pero mutando su película precisamente. Quizás el momento más curioso sea el de la propia Minogue, que suponía ser un papel para Juliette Binoche, que reuniría a Carax y a Denis Levan tras 10 años de haber trabajado en Los Amantes de Pond Noob, pero ante la limitante de Binoche y ahora con la presencia de la cantante, el personaje construido para Juliette Binoche persiste diciendo que es otra identidad y pues ahora tenemos un número musical. El segundo en realidad está también en el del intermedio. Nada detiene a Holy Motors y quizás también sea relevante lo que propone Carax en relación al cine. Se muestra crítico con la película iniciando un filme antiguo que representa movimiento corporal y un truco de magia en sí, que es básicamente el cine en sí. Y pues esto se presenta a una audiencia que más que aburrida parece que está muerta, a la que Carax visualiza tras haber estado dormido y abrir una puerta mágica, que básicamente es lo que hacen todos los directores. Lejos de prestarle atención sigue viendo la pantalla grande, porque para él lo interesante debe ser lo que presenciamos frente a nuestros asientos. Y a pesar de esto también es algo que le preocupa un tanto. Holy Motors plantea que la tecnología hace que nuestras vidas sean rápidas y eficientes. Vamos, la película incluso se apoya con la facilidad de cámaras de su momento, de otra forma no se hubiera podido filmar. Pero en Holy Motors tiene un constante miedo de que esta evolución de cómo vemos al cine y sus alcances terminen por hacernos perder la sensibilidad de lo que se propone, de terminar devorados por un sistema moderno de tecnologías que limitan a un actor a ser pues algo meramente computacional, lejos de apreciar la propia entidad interpretativa. De hecho es muy curioso que la parte donde está burlándose de cosas como la captura de movimiento, lo que nos interesa mucho, sobre todo en el actuar copular, sea como esta gimnasia de los dos actores, y que después ya vemos interpretado en unos monos muy feos por computadora, que incluso no tiene como este aparecido de sirena que antes ponían los circos. Es esta farsa. E incluso Carax con esta rapidez evolutiva se detiene a considerar su propia urgencia existencial. Holy Motors es una carta de amor no solamente al cine y a la actuación y a la magia de sorprendernos, es una carta de duelo del director frente a su pareja a la que constantemente presenta como ausente. De hecho el propio Carax despierta antes de abrir la puerta solo en su hogar y con la tragedia de los amantes del musical también es algo que está presente. Y es una película que constantemente alude a las historias de los hombres y sus hijas, precisamente porque para la producción de Holy Motors, Caterina Golubepa, la pareja del director, fallecía. Y es entonces donde se plantea este testimonio de tristeza y de la complejidad de la relación de los padres y los hijos, de la ausencia de esta figura maternal que incluso estaría postulando para Neto 10 años después. Y entonces es muy complejo decir que haya aprendido algo. Y pues eso es maravilloso. Me parece maravilloso que una película tenga tantas aristas de lectura y que tenga esta complicación de mostrarse de una forma tan petulante. Digo, la película acaba con el actor siendo pareja de unos simios y es como de... nunca busca explicarte eso más que del momento. Entonces es una película donde el impacto emocional pretende mucho más que el impacto logístico. Y ese es hermoso. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca. Aquí están mis redes sociales. Holy Motors es una película que no sé si está en plataformas. Yo recuerdo verla comprada de Botadero porque nadie quiere ver esa película después de su primer acercamiento. Pero sí búsquenla porque, vamos, si se propone como una de las mejores del siglo, pues algo va a detener. Total, si uno pierde credibilidad proporcionando películas pedantes, pues hace lo correcto. Nos vemos.